¿Qué onda? ¿Cómo están? En este video les voy a platicar los pros y contras o ventajas y desventajas de vivir aquí en el estado de Minnesota. Sabemos que todos los estados no hay lugar perfecto para vivir. Todos los lugares tienen sus pros y sus contras. Y eso es lo que les quiero platicar. Si ustedes tienen pensado venirse a vivir a este estado para que lo consideren con anticipación. Hola, yo soy Liz y tengo 3 años viviendo aquí en el estado de Minnesota. Yo soy mexicana, pero en el 2018 nos venimos a vivir aquí a este estado. Y pues tengo un poquito de experiencia. Digo, no soy la super experta en todos los temas. Pero pues les quiero platicar un poquito lo que yo veo como pros y contras de este estado. Así que ahora sí ya empezamos con los contras o las desventajas. La desventaja número 1 y la más obvia yo creo que es el invierno. Todo el mundo aquí, el invierno es como un tema principal. Siempre cuando te vienes a vivir para acá, todo el mundo te va a preguntar de qué. ¿Y por qué te vienes para acá con el invierno? Y que está bien feo las nevadas. Y pues la verdad es que sí. El invierno se pone súper, súper helado. Se puede llegar hasta menos 25, menos 26 grados Celsius. Y afuera se ve normal, pero estamos a menos 30, menos 30, menos 32 grados. Oigan, ya vi, miren, realmente estamos a menos 26, pero con sensación térmica de menos 33. Así que pues ya se imaginarán, tienes que vestirte en capas, a lo que se le llama aquí. Tener varias capas para poder salir bien abrigado en esos días que son súper extremos. Y la verdad es que si tú eres una persona que no te gusta para nada el frío, yo pienso que sí es importante que lo consideres, consideres venirte a vivir aquí. Porque el frío es una de las estaciones que son un poquito más largas aparte del verano. O sea, tenemos las cuatro estaciones, pero el invierno yo creo que se siente que es mucho más. Porque empieza a partir como de noviembre. A finales de noviembre es cuando empieza a nevar. Entonces tienes todo diciembre, enero, febrero y todavía marzo está un poquito nevado. Así que son como tres meses completos de nevado. Así bien, bien, bien cañón. Y no todos los días está como a esta temperatura que les digo de menos 25. La verdad no es que eso vaya a estar diario. Eso es como días que son ya muy extremos. Normalmente puede estar como a los menos 10, menos 13, menos 15. ¿Qué? Y yo la verdad es que a mí me gusta, todavía estoy en esta etapa de que estoy enamorada de la nieve. Todavía no llego al momento de que ya la odio y no quiero como que saber nada más de ella. Creo que es una, algo principal que a la gente a lo mejor no les gusta es cuando tú ya tienes tu casa propia. Porque en la entrada donde estacionas tu carro, pues tú tienes que encargarte de limpiar esa área, de desalojar toda esa zona para que puedas entrar y salir bien de tu carro cuando pues neva bien intensamente. Si es que no tienes un estacionamiento que esté techado, pues sí es un inconveniente que tienes que estar limpiando bien el parabrisas y tener un buen carro para, o sea, unas llantas que te aguanten para poder manejar en la nieve. Algo que sí les quiero decir es que aquí en Minnesota están ya muy bien preparados con todo este tema de la nieve. Así que las carreteras se limpian. Hay veces que obviamente es demasiado intenso y el estado se pone pues en alerta, digamos, de que no salgan de sus casas. Incluso las empresas que pues puedes trabajar desde casa, como ahora lo vimos en el COVID, ellos te dejan que te quedes en tu casa y trabajes desde tu casa. Sé que hay otros tipos de empresas que no es así, que no va a ser la esa situación de que tienes que ir a fuerzas, no como en los hospitales. O restaurantes, etc. Y es algo que, bueno, lo quería traer desde un principio porque sí es algo que tienen que pensar bien si ustedes quieren vivir aquí y pasar esos inviernos que son como unos tres, les digo, tres meses. Tres meses en el año donde está nevado, nevado, nevado. El contra número dos son las construcciones y créanme que eso ya me tocó vivirlo en carne propia porque aquí enfrente de mi casa todo el verano estuvieron construyendo un edificio nuevo para pues de departamentos. Y es algo muy común aquí en Minnesota que ustedes van a ver que en las carreteras o lugares siempre va a haber construcciones. Y esto es por lo mismo de que en el verano no se puede trabajar, en el invierno, perdón, no se puede trabajar en construcciones. Entonces, estas empresas aprovechan todo el verano para poder reconstruir, otra vez que queden las calles pues bien, que estemos preparados bien para el invierno. Y por esta razón es que normalmente siempre va a haber construcciones. Y como en el invierno se pone tan intenso que pues quedan dañadas a lo mejor algunas carreteras. Y siento que la construcción es algo que desde hace muchísimo tiempo yo he escuchado que siempre en Minnesota están construyendo. Y sí, me ha tocado verlo. En verano siempre vas a ver construcciones en los freeways, en las calles, en todas partes va a haber construcciones. Otra desventaja es que el verano se va súper rápido. La verdad es que aquí en Minnesota el verano es muy, muy bonito. El contraste es impresionante de cómo puedes ver todo nevado, los árboles secos. Y de repente en verano pasan unos días de lluvia y de repente ya está todo súper verde, súper frondoso. Puedes ir a los lagos y yo no sé si es que siento que se pasa súper rápido. Porque como que estás bien ansioso de salir e irte a pues a disfrutar los lagos, los senderos y todo este rollo. Que sientes que el verano se te pasa bien rápido. No lo sé. Ustedes díganme, siento que eso es cuestión de percepción de cada quien. A mí siento que se me va rápido y más porque algunas veces hemos tenido que viajar. Entonces no hemos estado aquí todo, todo el verano completo. Pero ustedes díganme, si viven aquí en Minnesota, ¿qué piensan? ¿Sienten que el verano se les va rápido o no? ¿O qué onda? Déjenme aquí en los comentarios. Y viniendo con el verano también vienen los mosquitos. Y los mosquitos, ay no, yo he sufrido con los mosquitos bien cañón. Pues la verdad, algunas veces que se me olvida ponerme repelente de mosquitos. Y los meses donde está más cañón es en junio, julio y agosto, que pues es cuando están los lagos. Normalmente los mosquitos les gusta andar ahí por donde anda el agua. Y pues aquí hay mucha agua, es conocida Minnesota por los 10 mil lagos. Así que va a haber mosquitos en todas partes. Pero créanme que con un buen repelente de mosquitos vas a estar bien. Otra desventaja es que creo que el transporte público no es tan bueno. Bueno, tengo un video donde creo que al principio cuando recién nos vinimos a vivir aquí. Hablé eso del transporte público que pues sí puedes ir y agarrar el camión y todo eso. La verdad es que en la zona como metropolitana, Minneapolis. Pues sí es muy fácil poder agarrar el transporte público. Hay pues diferentes medios de transporte. Pero en las zonas que están alejadas, que son un poquito zonas urbanas, rurales. Pues sinceramente es que vas a necesitar un carro. Porque sí hay camiones o buses que pasen por las paradas y ya tienen como que horarios designados. Pero no es que vayan a estar pasando cada 15 minutos. No, la verdad es que pueden llegar a pasar una cada hora o cada hora y media. Dependiendo que pues, que tanta demanda haya en esa zona. A mí me tocó en un principio que me iba para el área de Minneapolis a la escuela. Y en carro a mí más o menos me toma como media hora llegar de aquí donde yo vivo hasta Minneapolis. Ahí había una escuela de inglés. Y hacía como una hora en el camión en la mañana. Pero tenía que salir a cierta hora porque si ya salía poquito después, ya no alcanzaba un camión que es el bus express. Pero bueno, en la tarde podría llegar a ser hasta dos horas de regreso desde Minneapolis hasta acá. Siendo que en carro pues es media hora. Así que si ustedes van a venirse a vivir para acá, es 100% recomendado que tengan un carro. Un carro con unas buenas llantas, con un buen power. La verdad es que ya nos ha tocado ver varios Camaros por aquí. O de estos carros bajitos, no me acuerdo que otra marca. Pues de los, ¿cómo se llaman? De los Honda, bueno. De esos carritos que no son muy altos, atascados. En la nieve porque pues no tienen la tracción, sus llantas o la potencia. Y pues de preferencia yo siento que sería como una tipo SUV. Y bueno, esa es mi experiencia y mi recomendación. Ya ustedes si tienen alguna experiencia relevante con eso, déjenlos saber aquí en los comentarios. Y ahora ya pasamos a la parte de las ventajas de vivir en este estado. Y una de las ventajas de vivir aquí en Minnesota son las oportunidades de trabajo. En varias áreas metropolitanas de aquí de este estado es muy fácil encontrar trabajo. Aquí en Minnesota se encuentran varias compañías grandes como lo es 3M, Target, Land O'Lakes, Boston Scientific, 3M, United Health Group. Y aquí se encuentra la sede de estas compañías. Por lo tanto, es muy fácil encontrar trabajo. Tengo entendido que también por esta situación de la construcción, también hay mucha construcción siempre durante todo el verano. Entonces es fácil que puedas conseguir trabajo en esas áreas. Más ahorita en esta época donde pues acabamos de pasar toda esta situación del COVID. Hay muchas compañías que están requiriendo trabajadores porque hay mucha gente que no quiere trabajar. La realidad y restaurantes en general están ocupando gente. Yo he ido a varios restaurantes y siempre, créanme que siempre están ocupando gente. Así que oportunidades de trabajo sí las hay para que pues no se desanimen, no crean que no van a encontrar trabajo. El salario mínimo en el 2021 es de 10.08 dólares la hora. Y el salario promedio por hora es de 18.85. Y créanme que eso lo puedo constatar. Hace poco fui a un restaurante hamburguesas que se llama Five Guys. No sé si ustedes lo han escuchado, pero vi que estaban solicitando personal y estaba la hora a 18. algo dólares por hora. El ingreso promedio de una familia o un hogar aquí en la Estudio de Minnesota es alrededor de 71.300 dólares anuales. Que creo que es un buen ingreso promedio por familia. Y por cierto, donde saqué toda esta información se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción. Si ustedes quieren ir a ver algún detalle de ese tema, les voy a dejar todos los links en la cajita de descripción. Porque yo los saqué todos los datos de la página de Minnesota, donde tienen los datos del empleo, del desempleo, de la economía en general. En el número 3 es que se tiene un costo de vida promedio de alrededor de 58.800 dólares anuales. Que la verdad es un costo de vida bastante bueno para aquí los Estados Unidos. Y por eso quería mencionarles y traerles como que datos o números. Para que ustedes más o menos calculen y comparen con el estado donde están viviendo ahorita. O lo tomen a consideración si se van a venir a vivir para acá. Les ofrecen un empleo, etc. El valor medio de las viviendas aquí en el estado de Minnesota, a pesar de que ha subido en este último año. Subió un 13.6% a comparación del año 2020. Creo que es algo que se ha dado en general en todo Estados Unidos. El valor de las viviendas ha aumentado. Pero a pesar de eso está teniendo un valor muchísimo menos que en otros estados. El valor promedio de una vivienda es de 306 mil dólares. 308 mil dólares. Comparándolo con el año pasado 2020. Estaban a 260 mil dólares una casa. Y la verdad es que no es un costo tan alto. A comparado por ejemplo de California. Que en este año el 2021 el valor promedio de una casa sería de 778 mil dólares. No es un valor tan alto como en otros estados. Y como sabemos que siempre todos empezamos con las rentas aquí en Minnesota. Tú puedes encontrar el promedio de una renta en Minneapolis y en San Pao. De alrededor de 1.600 a 1.300 dólares. Y es una de las rentas que son pues... Está como que en el promedio de todas las regiones de aquí de Minnesota. El área más económica para rentar se llama San Claude, Minnesota. Que está alrededor de 860 dólares la renta. Y el lugar donde está la renta muchísimo más alta se llama Golden Valley, Minnesota. Que puedes encortar la renta hasta de 1.700 dólares. Y el último punto de ventaja para vivir aquí en Minnesota es que hay muchísima naturaleza. La verdad es que a mí me encanta Minnesota en cuestión de naturaleza. Puedes encontrar muchos hiking para hacer caminatas. Puedes encontrar muchísimos lagos. Rentar un bote e irte a un lago a pasar el fin de semana. Hay muchas actividades familiares. Y siento que es un buen lugar para vivir. A mí me ha gustado mucho a pesar de que esté lo del clima. Siento que mucha gente pues sí menciona eso del clima. Pero es una buena oportunidad para a lo mejor irte de vacaciones a otro lugar. Y a mí en lo personal me gusta mucho la nieve. Yo sé que a lo mejor hay personas que ya si nacieron aquí ya están hartas de la nieve. Pero para mí que es algo nuevo que me acabo de venir a vivir hace poco para acá. Yo lo disfruto demasiado. Y no me importa ponerme capas de ropa para poder salir y estar un poquito afuera con la nieve. Disfrutar del día. Como les digo no siempre está como a los menos 26 celsius. Así que es muy agradable salir. Disfrutar el clima. Aprender cosas nuevas. Ya pueden hacer snowshoeing. Pueden hacer snowboard. También ponen muchas cosas así como heels. Que puedes aventarte como con una bomba. Una bomba. Una cosita. No recuerdo cómo les llaman. Les voy a poner a lo mejor aquí la foto. Pero siento que es una buena manera de disfrutar el invierno. La verdad lleguen con un pensamiento diferente a que lo van a disfrutar. Y no lleguen tan amargados de que hay no, que el frío y que todo esto. Traten de disfrutarlo. Pero eso sí les digo. Si no les gusta en lo absoluto el frío. Yo siento que mejor ni vengan porque van a sufrir demasiado. Y pues no se trata de eso. Espero que les haya gustado este video. Que les haya servido esta información. Como les digo les voy a dejar todos los links aquí abajo en la cajita de descripción. Por si ustedes quieren ir a ver algún detalle o dato en particular. Y nos vemos en el próximo. No olviden darle like y suscribirse. Ok. Sale. Nos vemos en el próximo video. Bye.